En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para amar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, a tu disposición. Para amar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos. Presentémonos en esta mañana que el Señor nos ha regalado delante de Él, trayendo a esta Eucaristía nuestra acción de gracias y también todas nuestras intenciones y las de las personas que amamos. Los invito para que, en este día, nos unamos en oración, en acción de gracias al Señor de los milagros, según la intención de Oliva Hernández. Pidamos también por el eterno descanso de Nelson Augusto La Verde Valencia, intención de su familia. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Oremos. Muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta a los Hebreos Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. De ello dan fe estas palabras. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el ser humano para que mires por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Todo lo sometiste bajo sus pies. En efecto, al someterle todo, nada dejó fuera de su dominio. Pero ahora no vemos todavía que él esté sometido a todo. Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Pues por la gracia de Dios, gustó la muerte por todos. Convenía que aquel, para quien y por quien existe todo, llevara a muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. No sea vergüenza de llamarlos hermanos, pues dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios. Dice a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Dice a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él. Dice a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste con gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Dice a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Dice a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dice a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos. ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Con la fiesta que celebrábamos el domingo pasado del bautismo del Señor, llegamos al final del tiempo de la Navidad. Un tiempo con el que inaugurábamos el año litúrgico y en el que nos detuvimos a contemplar la humildad de Cristo que, renunciando a la divinidad del cielo, quiso asumir la pobreza humana, naciendo en un pesebre, pobremente, en una familia humana como la nuestra, con todas las debilidades y limitaciones propias de lo humano. Pero ese tiempo del Adviento y de la Navidad, un tiempo de contemplación de la humildad de Dios, ha terminado. Y ahora ha comenzado el nuevo tiempo que en la liturgia llamamos el tiempo ordinario, que es un tiempo no para olvidarnos de la contemplación de Dios, sino para asumir como un estilo especial de discipulado, escuchando cotidianamente las enseñanzas del Señor. El tiempo ordinario es un tiempo para conocer y amar más a Jesús. Y precisamente, pues hoy, que es el segundo día de este tiempo ordinario, nos regala la liturgia de la Palabra una invitación a preguntarnos quién es Jesús. ¿Quién es este que Dios ha hecho superior a los ángeles, pero que ha renunciado a esa superioridad para venir a nosotros y para llamarnos hermanos? Es decir, para hacernos saber, para ayudarnos a comprender que también nosotros somos hijos de Dios. Así nos lo decía hoy la Carta a los Hebreos. ¿Quién es ese Señor? ¿Quién es ese Jesús que no se avergüenza de llamarnos hermanos? Y también en el Evangelio de San Marcos aparece esa misma pregunta. ¿Quién es este que enseña con tanta autoridad y que además los espíritus del mundo le obedecen? También nosotros tendríamos que preguntarnos ¿Quién es ese? Desde muy pequeños nos han hablado de Jesús y nos han enseñado a saber, al menos intelectualmente, quién es Él. Si a cualquiera de nosotros, es más, si incluso a personas ateas les preguntaran ¿Quién es Jesús? Todos, sin excepción alguna, tal vez muy poquitos, no podrían decir ¿Quién es Él? Lo conocemos, lo hemos aprendido. Pero no se trata de aprendernos a Jesús, se trata de conocerlo. Y conocerlo es todavía mucho más profundo que esto. Conocerlo es identificarnos con Él. Conocerlo es hacer de nuestra vida un reflejo de su Evangelio. Conocerlo es saber que Él es capaz de salvarnos y tratar de unirnos de un modo existencial a Él. Porque conocerlo de la otra manera, es decir, conocerlo solo desde la razón, pues es simple y nos salva. Fíjense que incluso el demonio, el espíritu inmundo del Evangelio de hoy le dice, sabemos quién eres, Jesús Nazareno. Pero más que conocerlo del modo intelectual, hoy lo que nos pide el Señor al inicio de este tiempo especial del año litúrgico, es que paso a paso caminemos con Él, configurándonos con su estilo y aprendiendo a ser auténticos conocedores de Dios. Dios conoce a Dios, aquel que lo ama y también aquel que lo ama en los hermanos, que lo sirve con generosidad en el otro. Yo creo que esta es, hermanos, la invitación de este día. El Señor que nos llama a conocerlo, nos invita a parecernos cada día más a Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te ofrecemos, Señor, ese pan y ese vino. Te ofrecemos también el amor de nuestra vida. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. En el momento de ofrecer este sacrificio de alabanza, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos ese sacrificio que es para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dígnate, Señor, aceptar la ofrenda de tu pueblo, que ella nos santifique y nos alcance lo que ahora imploramos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. en verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte padre santo porque tú eres el único dios vivo y verdadero que existes desde siempre y vives para siempre luz sobre toda luz porque tú solo eres bueno y fuente de vida e hiciste todas las cosas para colmar las de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria por eso innumerables ángeles en tu presencia contemplando la gloria de tu rostro te sirven siempre y te glorifican sin cesar y con ellos también nosotros llenos de alegría y por nuestra voz las demás criaturas aclamamos tu nombre cantando santo 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 es el señor dios del universo santo es el señor santo 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 es el señor osana en el cielo osana en la tierra bendito el que viene te alabamos padre santo porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor a imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti su creador dominara todo lo creado y cuando por desobediencia perdió tu amistad no lo abandonaste al poder de la muerte sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación y tanto amaste al mundo padre santo que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como salvador a tu único hijo el cual se encarnó por obra del espíritu santo nació de maría la virgen y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado anunció la salvación a los pobres la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo para cumplir tus designios el mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio vida nueva y porque no vivamos ya para nosotros mismos sino para él que por nosotros murió y resucitó envió padre al espíritu santo como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas llevando a plenitud su obra en el mundo por eso padre te rogamos que este mismo espíritu santifique esta ofrenda para que sea cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna porque él mismo llegada a la hora en que había de ser glorificado por ti padre santo habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo y mientras cenaba con sus discípulos tomó pan te bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe por eso padre al celebrar ahora el memorial de nuestra redención recordamos la muerte de cristo y su descenso al lugar de los muertos proclamamos su región su resurrección y ascensión a tu derecha y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos su cuerpo y su sangre sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que congregados en un solo cuerpo por el espíritu santo seamos en cristo víctima viva para alabanza de tu gloria y ahora señor acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio de tu servidor el papa francisco de nuestro obispo ricardo del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos de los oferentes y de los aquí reunidos de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón presentamos las intenciones de oliva hernández acuérdate también de los que murieron en la paz de cristo especialmente de tu hijo en el son augusto la verde valencia y de todas las almas del purgatorio y de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste padre de bondad que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino colmaría la virgen madre de dios con su esposo san jose los apóstoles y los santos y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte te glorifiquemos por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos antes de participar del banquete de la eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna oremos juntos como cristo nuestro hermano nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté siempre con ustedes con tu espíritu oh cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz hermanos este es jesús el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya estará para sanar dice el señor yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante que por mi bien es así y la gente que por mi bien es así y la gente que por su hijo que por su cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestia al manja al alma fiel en celestia al manja indigno soy confieso avergonzado de recibir la santa Jesús que ves mi nada y mi pecado prepara tú mi pobre corazón prepara tú mi pobre corazón dulce manja y celestial comida gozo y salud de quien te come bien ven sin tardar mi Dios mi luz mi vida desciende a mí hasta mi pecho ven desciende a mí hasta mi pecho ven oremos oremos te suplicamos Dios todopoderoso que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte llevando una vida según tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre en la alegría del Señor pueden permanecer en paz que el Señor a todos les regale un muy bonito día gracias Padre María María, tú, ay María, tú, intercesora, María, tú, nuestra señora, María, tú, intercesora, María, tú, nuestra señora, eres la gracia mía, Dios contigo, eres la elegida. Gracias por ver el video.